En un partido amistoso en beneficio a los damnificados por el huracán Irma, Cruz Azul vapuleó 5-3 al Houston Dynamo en el BBVA Campus Stadium. Con goles de Edgar Méndez, Martín Cauteruccio, Alejandro Faurlín, Jordan Silva y Felipe Mora descontaron los cementeros. Mientras que por los norteamericanos lo hicieron Sánchez, Mauro Manotas y Dylan Remick. Lo recaudado en este encuentro será donado a los afectados en Estados Unidos por el huracán y en México por el sismo. Cruz Azul regresará a México este viernes para preparar el partido de la próxima semana frente al América.